En qué consiste la felicidad No en tener riquezas En qué consiste la felicidad No en sabiduría En qué consiste la felicidad No en tener poder La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo Hay muchos creyentes Que a Cristo aceptaron Y de su pasado No se acuerdan más Porque han encontrado Lo que habían anhelado Y eso nos llena de felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo Si quieres tener La felicidad No te tardes más Ven a Cristo ya Y podrás vencer Y llegar a tener Lo que en tu vida necesitas más La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad Gracias.